Usted venga, abráceme y déjeme llorar, caerme llorando, rendirme llorando, que me duela seguir llorando y llorar más, quedarme dormida llorando, usted verá. Desconfiar de la sombra ante la ausencia del cuerpo, desconfiar de las palabras que resuenan y que se escriben ante la ausencia de los ojos, ¿por qué alucinar con un hombre bueno si está lleno de conflictos? ¿Por qué no ver la realidad y caminar con el abrazo bajo el sol sin necesitar nada más? ¿Por qué decidir que busco todo para sobrevivir, arrancar la carretera y llegar otra vez a un nuevo hogar, volver a mí, a mi silencio inagotable, a mi sedentarismo cruel, a la vida desconfigurada que me fabriqué y este miedo psicótico de que he perdido todo el control que nunca estuve dispuesta a ceder. ¿Cuál es la prueba santa ahora? Buscar lucidez en medio de este mal chiste que me dice que es momento de recordar todo lo que había borrado para que aprenda a elegir. Ruedo por la noche en una calle larga que en el mapa parece no tener fin. Ruedo por las casas que me hacen llorar por los muertos que vivían ahí y por mí. ¿Y yo qué sé si voy a estar al final? Si voy a ser yo la que sea el final de la lucidez. Usted podrá quedarse y ver. Qué difícil separarme de mí.